Bajo Belgrano Bajo Belgrano como es de sana Tu brisa pampa de juventud Que tará el silbido canción y risa Desde los patios de los estudios Cuánta esperanza es la que en vos vive La del peoncito que le habla al crack Sácame pobre pico querido No teme más que es pal nacional La tibia noche de primavera Torban las violas en el lucero Se hizo la fija del parejero Y están de asado, mate y cantor Y mientras pinta la vida un tango El ronco fue llenando rezonca Se alza la cifra de una milonga Con el enojo del cuidador Calle Blandengues donde se asoma La morochita linda y gentil Que pone el ansia en su mirada Su simpatía sobre un mantín Y en la alborada de una milonga Y en la alborada de los aprontes Al trote corto del vareador Se cruza el ansia de la fortuna Con la sonrisa del buen amor Bajo Belgrano cada semana El nombre tuyo se viene al centro Programa y montas para mañana Las ilusiones prendiendo mar Y en el delirio de los domingos Todos reunidos frente a la cancha Gritan tú el nombre de tus cien pincos Los veinte barrios de la ciudad Bajo Belgrano Como es de sana Tu brisa Bamba de juventud Que trae silbido Canción Y risa Desde los patios De los estul Cuanta esperanza La que vos vive La del peoncito Que le habla al crack Sácame pobre Pingo querido No te me manques Pa'l nacional Pa'l nacional